Y hasta Nueva York Sigo extrañando tu cariño Después de tanto haber querido Hoy me dejas en el olvido No sé cómo tú has podido Solo estoy Solo sin ti yo me he quedado Solo triste y abandonado Regresa pronto a mi lado Hoy estoy desesperado Sin tu amor Llorando 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 por esa mujer Llorando 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 por esa mujer Y como la goza Mr. Bobby La, 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 la nación Llorando 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 Por esa mujer Llorando 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 Por esa mujer Llorando, llorando Llorando, llorando por esa mujer Llorando, llorando Llorando, llorando por esa mujer Revilla Records, la marca de los éxitos Llorando, llorando por esa mujer